En el juego pasado del 31 de julio y nos vamos a registrar de la misma manera. Juanito, podemos poner por favor la diapositiva para que las familias vayan mirando cómo nos vamos a inscribir. Les recordamos los premios. Los premios son, según la categoría Núcleo Familiar, la matrícula de honor del año correspondiente a 2022. Maravilloso premio que nos otorga la Sociedad Tecnológica y Educativa Limitada en compañía con el colegio, con su colegio Miguel Antonio Caro. Para los exalumnos y funcionarios, el ganador de esta categoría recibirá 500 mil pesos en efectivo. La nada despreciable suma de 500 mil pesos en efectivo. Muchos éxitos para todos. Vamos a recordar entonces cómo va a ser la participación. Con la siguiente diapositiva les podemos ir mostrando a quienes ya están ingresando mientras ingresan nuestros otros participantes. Participa entonces por la categoría Núcleo Familiar, inscribiéndose en la aplicación Cajut, como lo hicimos la vez pasada, con el prefijo que corresponde a cada categoría. El prefijo de familias es FA, nombre y apellido del estudiante. Solo del estudiante vamos a tener en cuenta hoy esta inscripción. Y los exalumnos y funcionarios, EX, los exalumnos, nombre y apellido. FN, los funcionarios, nombre y apellido. Recordemos que solamente participa un miembro por familia con el nombre del estudiante. Solo un registro por familia. En la jornada pasada, varias familias y funcionarios participaron con dos registros. Solamente vamos a admitir hoy en la final un registro por cada participante. Tanto de familias como de exalumnos y funcionarios. Y necesariamente que hayan jugado también el 31 de julio. Vamos a verificar la lista que les enviamos en el comunicado. Bueno, vamos a ir mirando los participantes, 68 participantes con puntaje tuvimos en la jornada pasada. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Para quienes se están sumando en este momento, estamos observando el listado de los participantes de la jornada anterior. Asimismo deben inscribirse familias con el prefijo FA, funcionarios con el prefijo FN, y exalumnos con el prefijo EX, su nombre y apellido. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Arlen, qué pena contigo. Tú me podrías regalar el fin del juego. Aún no lo tenemos disponible. Estamos esperando que las familias ingresen. Vamos a dar en unos minutos ya inicio formal a la reunión. Mientras tanto, estamos recordando algunos parámetros para el juego de hoy. Pero tranquila que lo repetimos en un momento. Marlene, discúlpame. Buenas noches. Buenas noches. Soy la mamá de los niños, ¿saben daño? Es que en el juego pasado, a mí se me salió del concurso y cuando ingresé otra vez, en el nombre ingresé el número 487311, que era el código al fin, y nosotros quedamos con ese número. Entonces, el número 487311 somos la familia Bendaño. Bueno, pero, bueno, vamos a hacer entonces una excepción en este momento. A Bendaño. Pero hoy sí se deben inscribir, por favor, con el prefijo FA y el nombre de uno de los niños, por favor. Nombre y apellido. Sí, gracias. Gracias. Pero muy bien que lo dijo, para poderla identificar por si de pronto hoy ganan. Sí, ya les iba a explicar que íbamos a eliminar a los participantes que no tuvieran el nombre bien escrito, porque no podríamos identificarlos. Pero gracias por la aclaración. Hoy sí, por favor, les pedimos a todos que se inscriban con los prefijos correspondientes. Juan Carlos, ¿me ayudas, por favor, nuevamente con la diapositiva de la inscripción? Eh, Miss Marleni, perdón, yo soy el 53 María Camila Duarte Londoño. Sí, mi amor, ya lo teníamos registrado, tu mamita ya nos había avisado. Ya puedes participar igual, pero con tu prefijo FA, tu nombre y tu apellido. Vale, gracias. O sea, escribes FA Camila Duarte. ¿Ok? Ok. Bueno. Son las seis y treinta y uno. Damos inicio, entonces, a esta jornada de la gran final de nuestro concurso Vida y Obra de don Miguel Antonio Caro e Historia del Colegio. Damos la bienvenida a todos los integrantes de la gran familia Caroísta. Un saludo especial a los miembros de la Junta Directiva que nos acompañan hoy. El señor rector Gerson David Jaramillo, a las familias, estudiantes, exalumnos, funcionarios que nos acompañan hoy como participantes y como asistentes. Hoy nos apoya el equipo en esta actividad, en los comentarios del chat, solucionando sus inquietudes, estará el señor Juan Carlos Blanco Jaimes. Les pedimos ahora a todos silenciar los micrófonos y la comunicación será únicamente por el chat. Si alguien requiere atención, por favor, levanta la mano y a través del chat lo haremos. Muchas gracias. Luis Laura Montañez Alfonso, nuestra psicoorientadora, estará coordinando la mecánica del concurso a través de la aplicación Cajut. Quien les habla, Marlene Henao, de Admisiones y Promoción Institucional, nuevamente acompañándoles como anfitriona. Es un gran honor para mí. Gracias, bienvenidos todos. Recordemos que en esta gran final, bueno, no, recordemos, no, les contamos que en esta gran final, el señor rector es el delegado para validar la participación de los jugadores y de los ganadores. Los fabulosos premios que nos ofrece la Sociedad Tecnológica y Educativa Limitada que administra el Colegio Miguel Antonio Caro son, según la categoría Núcleo Familiar, la matrícula de honor del año 2022, maravilloso premio para uno de nuestros estudiantes y en la categoría exalumnos y funcionarios, la suma de 500 mil pesos en efectivo. Entonces, hoy veremos definitivamente a los ganadores de estos fabulosos premios. Les recordamos, ahora sí, cómo va a ser la inscripción y la mecánica. Hoy solamente participan 68 finalistas que obtuvieron puntaje en el juego del pasado 31 de agosto. Únicamente un registro por cada familia o por cada participante vamos a aceptar en el día de hoy. Solo una persona de cada familia va a participar. Bueno, pueden participar todos, pero una sola se va a inscribir. Y una sola va a manejar el juego. Participan únicamente las personas que jugaron el 31 de julio. Entonces, vamos, creo que podemos ya proyectar el PIN, por favor, para que las familias se vayan inscribiendo. El PIN del juego. El señor rector será entonces quien verifique la participación, la validez de los jugadores y de los ganadores. Lo haremos con la lista que les enviamos con el comunicado 061 de anuncio de la red. Perfecto. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ven pantalla? Perfecto. Sí, señora. 135 07 92. 135 07 92 es el PIN para inscribirnos. Vamos a tener en cuenta, por favor, los prefijos para inscribirse. FA para familia, FN para funcionario, EX para exalumno. No se tendrán en cuenta otros nombres sin estas especificaciones. Y solamente un registro por cada participante. Marlene, no me dejes entrar con ese lío. Volve a intentar. Debe salir, volver a intentar. Cajut.it 135 07 92 es el PIN. 135 07 92. Nombre y apellido después del prefijo que nos corresponda. ¿Cuántos participantes? Gracias. De nada, mi amor. ¿Pudiste? Estoy, estoy intentando. Listo, dale, dale que te damos tiempo, no hay problema. Tienes tiempo de hacerlo. Bueno, vemos que ya tenemos muchos participantes inscritos. Todos correctamente, muy bien. No, volví a intentar, pero no me dejes. Cajut.it 135 07 92 es el PIN. Por favor, le solicitamos mantener en silencio los micrófonos y levantar la mano si necesitan asistencia. Con mucho gusto, Juan Carlos, nuestro ingeniero, les colabora a través del chat. Recordemos, entonces, que solo participan los jugadores del pasado 31 de julio, quienes obtuvieron puntaje. Hoy se definen, entonces, los ganadores de estos fabulosos premios y la variable que se tiene en cuenta hoy es la agilidad con la que respondan correctamente. Bien, pues, vamos a manejar el mismo formulario de preguntas que enviamos inicialmente, de las 40 preguntas elegimos dos preguntas para esta ronda final. Esta ronda final es de 12 preguntas únicamente y va a ganar el que sea más ágil para responder acertadamente. Hoy priman la agilidad, la rapidez para responder. Como ya todos estudiaron muy bien su cuestionario, sabemos que todos están muy bien preparados, entonces se trata de hacerlo lo más pronto posible. Responder en el menor tiempo nos dará la ventaja para ubicarnos en los puestos de privilegio. ¿Podríamos de pronto, Juan Carlos, ir verificando con la lista que tenemos o es muy dispendioso? Sí, muy dispendioso, Marleni. Yo creo que ya sería confiar en que cada uno que está en los respectivos y pues obviamente al hacer la validación corresponde con la lista inicial, pues no podemos autorizar el premio. Nuestro delegado de transparencia en estos juegos es el rector, con el listado de rifas, juegos y espectáculos, con el listado que se generó en el juego del pasado 31 de julio. Sí, correcto. Creo que el señor rector nos dará el aval para dar el inicio. Yo creo que ya hace 6.40, yo creo que ya, ya creo que podríamos empezar, Marleni. Ok, hay un participante, perdón, hay un participante que está sin el prefijo. ¿Quién es? Diego Acosta. Entonces, Diego Acosta, por favor, debe volverse a registrar con el respectivo prefijo. Recordemos los prefijos para registrarnos. Para las familias, para los estudiantes, el prefijo es FA, seguido de su nombre y apellido. FA, nombre y apellido para estudiantes y familias. No vamos a tener en cuenta los participantes que no estén correctamente inscritos, por favor. Para la categoría funcionarios, con el prefijo FN y para la categoría exalumnos, con el prefijo EX. Diego Acosta, por favor, puede salir y volver a ingresar nuevamente con el prefijo FA de familia, Diego Acosta. FN funcionario EX, exalumnos. Estoy viendo que como que Diego Acosta no participó en el testado. Bueno, vamos a verificarlo. No, señor. No lo encuentro tampoco. No. ¿Inicia? Bueno, recordemos, dame un segundo, Laura, y recordemos a nuestros participantes y asistentes que hoy solamente van a participar quienes jugaron el pasado 31 de julio y obtuvieron puntaje para pasar a esta gran final. Demos comienzo entonces a la primera ronda de seis preguntas para participar por estos maravillosos premios. Matrícula de honor para la categoría familia y 500 mil pesos en efectivo para exalumnos y funcionarios. El tiempo para responder cada pregunta sigue siendo de 30 segundos. En sus pantallas, celulares, tablets y computadores aparecerán las opciones para responder. Si estamos listos, vamos a jugar, Laura. Gracias. Muchos éxitos para todos nuestros participantes. Recordemos que hoy prima la agilidad, la rapidez para responder. De eso dependerá la clasificación de los primeros puestos. Primera pregunta. ¿Qué representan las franjas rojas de la bandera del colegio? El amor al estudio, el vigor de la juventud, la alegría propia del caroísta, todas las anteriores. Se quedó paralizadas, listo. Cinco segundos para responder. Agilidad es la clave del día de hoy. Muy bien, comienza a liderar nuestro podio. Julián Linares. Delgado séptimo B. Gracias, Lucecita. Séptimo B, Julián Linares. Seguido de Daniel Nieto. Y entre los funcionarios está liderando Consuelo Gómez, la persona que ganó la vez pasada, y Rocío Chaparro. Vamos todos con mucha agilidad a responder para ganarnos esos premios. Siguiente pregunta. ¿Cuáles frases forman parte de la misión del colegio? ¿Contribuyan en la construcción de una sociedad más justa y humana? ¿Formar caroístas integrales que vean, interpreten y valoren la vida con una capacidad crítica? ¿O todas las anteriores? Es el mismo cuestionario, como ya lo estudiaron. Basta hoy con agilidad para responder, para quedarnos con esos premios. Cinco segundos. Bueno, vamos súper bien en récord. Treinta y dos personas respondieron correctamente. Comienza a liderar entre los funcionarios, Rocío Chaparro. Y entre las familias, Juan Maech. Grado noveno B. Grado noveno B. Presente hoy con Juan Maech. Gracias, Lucecita. Siguiente pregunta. ¿En qué año se traslada el colegio a la actual sede? 1979, 1969, 1977 o 1981. Agilidad, motivación con esos premios tan magníficos que vamos a ganar hoy. Vamos, no, yo no me los voy a ganar. Esperamos que nuestros participantes se animen muy motivados a responder rápidamente. Muy bien, 36 personas han contestado correctamente. En 1979 se traslada el colegio a la sede actual. Vamos a ver la tabla de posiciones. Continúa Rocío en primer lugar. Y Alejandra Neira aparece nuevamente de nombre de octavo B. Sí. Alejandra Neira, nuevamente aquí participando por los primeros lugares. Muy bien. Continuemos, por favor. Siguiente pregunta. ¿En qué nivel de las pruebas a ver del ICFE se encuentra clasificado el colegio? A, B, A más C. Recordemos nuestra excelente calidad académica que nos caracteriza. En el colegio Miguel Antonio Caro. 15 segundos. Ya vamos finalizando esta ronda. Nos quedan solo dos preguntas. De la primera ronda. No, perfecto. 35 respuestas correctas. Es A más. Estamos clasificados en el nivel A más. En la tabla de posiciones no hay cambios. Rocío Chaparro continúa liderando. Seguida de Alejandra Neira. Son los dos primeros lugares. Siguiente pregunta. Pregunta 5. ¿Cuál es el programa creado como alternativa para garantizar la educación de los estudiantes afectados por la pandemia? Recordémoslo. ¿Cómo estudiaron los jóvenes en casa? Con el programa de inmersión universitaria. Con el programa de énfasis curricular. Programa Aula C. Programa educativo para el desarrollo. 20 segundos para su respuesta. Tenemos. Que responder ahora con agilidad. Vemos entonces 33 preguntas correctas. Y la tabla de posiciones. Veamos si hay cambios. Alejandra Neira. Sigue liderando por las familias. Y ahora pasa Consuelo Gómez a liderar por los funcionarios. Bueno, éxitos para todos en esta siguiente pregunta. Agilidad es la clave. Pregunta 6. ¿Cuál es el nombre completo de don Miguel Antonio Carlos? Ojo, por favor, aquí a las respuestas. Ya todos estudiaron el cuestionario. Muy atentos. Cinco segundos. Bueno, ahí ya ha bajado un poco el récord de conocimientos. Lideran entonces en este momento. Habíamos dicho que Daniel Nieto no. Ah, no, Daniel Nieto se había participado en el pasado juego. Estoy verificando. Comienza entonces Daniel Nieto. ¿De qué curso nos acompaña? Alejandra Neira, de octavo B. Y Rocío Chaparro, de nuestros funcionarios. Daniel Nieto es sexto A. Sí, participó. Bueno, perfecto. Daniel Nieto, sexto A. Daniel Nieto comienza a liderar la tabla de los ganadores. Hemos tenido un excelente desempeño hasta el momento de todos nuestros participantes en esta primera ronda. Se nota que estudiaron muy bien el cuestionario. Debemos ser muy ágiles, continuar con esa agilidad para que nos ganemos esos premios. Es momento de una pausa. Los dejamos con este importante mensaje del gobierno escolar caroísta 2021. No se escucha bien. Yo he acertado proyectos que aportan a los alumnos y el cuidado del alumno. He logrado hacer ejemplo para que mis compañeros se animen a tomar la vida de las go con amor propio y hacer colegio. Lo que más me gusta del colegio, Marc, es que encuentro en todo el equipo del colegio un trato muy especial con los estudiantes, exaltando nuestras virtudes. No se escucha bien. No se escucha bien. No se escucha bien, Juan Carlos. Por favor, podemos volver a iniciarlo. Les pedimos, por favor, que silencien sus micrófonos. Tenemos interferencia de algunos participantes. Muchas gracias. Para mí es importante ser personalita porque promuevo los derechos y deberes de nosotros, los estudiantes. Ante las directivas, he logrado presentar proyectos que aportan al bienestar de los alumnos y el cuidado del medio ambiente. He logrado hacer ejemplo para que mis compañeros se animen a tomar liderazgo con amor propio y hacia el colegio. Lo que más me gusta del colegio, Marc, es que encuentro en todo el equipo del colegio un trato muy especial con los estudiantes, exaltando nuestras virtudes y fortaleciendo nuestras oportunidades de mejora. Nos guían amorosamente a lograr nuestras metas. Nos divertimos en clase y fuera de ellas. Muy buenos días para toda la comunidad educativa. Me presento, mi nombre es Juliana Sánchez, actual personera del año 2029 del Colegio Miguel Antonio Caro. ¿Cuál es la importancia del personera dentro de una institución educativa? Básicamente es que somos los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. También podemos servir de mediadores en la resolución de conflictos. Y lo que más me gusta de mi colegio, Miguel Antonio Caro, son los espacios verdes que este nos brinda para pasar nuestro tiempo libre. El sentido de compañerismo que hay en la promoción y también el trato tan familiar que nos dan los trabajadores desde que entramos al colegio hasta que nos vamos. Muchas gracias a la personerita y a la personera por estas hermosas palabras, este lindo mensaje. Definitivamente el MAC es el lugar ideal para crecer, aprender y ser feliz. Continuamos con la ronda final de las últimas seis preguntas donde se definirán ya los campeones de este gran concurso MAC 2021 en las dos categorías. Atentos todos, recordemos que de la agilidad para responder correctamente depende el triunfo. Vamos a jugar, Laura, gracias. Vamos a la pregunta siete. ¿Quién escribió la letra del himno del colegio Miguel Antonio Caro? Héctor Beltrán, Jaime Sierra Galvis, Luis Adriano Beltrán Acuña o Francisco Javier Solorzano. Quince segundos para su respuesta. Muchos éxitos para todos nuestros participantes. Ya quedan pocos minutos para conocer a los grandes ganadores de este concurso, a los felices ganadores. Veamos la tabla de posiciones. Bueno, vuelve a liderar Alejandra Neira de octavo B, seguido de Martiu Marín. Ingresa un nuevo de quinto de primaria, Matiu. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la sigla EFQM? Perdón, Matiu de décimo B. De décimo B, gracias, Lucecita. En sus pantallas aparecen las opciones de respuesta. Mayor puntaje para quienes respondan más rápido. 27 preguntas respondidas correctamente. Continúa Alejandra. ¡Ay, mentira! Matiu Marín, de décimo B. Comienza a liderar la tabla, seguida de Alejandra Neira de octavo B. No alcanzamos a ver los funcionarios porque nuestros estudiantes han empezado a liderar en la tabla de posiciones. Muy bien para todos. Sergio Merchan está en el tercer lugar. De noveno. De noveno. Santiago Aguirre. De quinto de primaria. De quinto. Y Juan Quevedo. De noveno A. De noveno A. Muy bien. Está. Ay, qué bueno, de noveno A. Están partidos en todos los cursos nuestros líderes de la tabla. Novena pregunta. ¿Qué acontecimiento especial ocurrió en el colegio cuando se cumplió 26 años de su fundación? El colegio se traslada a la actual sede. El colegio se convierte en mixto. Ratificación de la aprobación de estudios. Asume la rectoría el doctor Jaime Sierra Galvis. 15 segundos nos quedan para responder. Ya nos vamos acercando a la recta final. Todos muy atentos para responder ágilmente. Esa pregunta no la habían estudiado bien. Bueno, vamos a la tabla de posiciones. Muy excelente. Continúa Matthew. De décimo A. De décimo B. De décimo B, perdón. Seguido de Alejandra Neira, de octavo B. Continuamos. Siguiente pregunta. Bueno, yo ya tengo nervios de esta recta final. ¿En qué fecha murió Miguel Antonio Caro? Atentos a esta respuesta. Todas son parecidas. 5 de agosto de 1919. 15 de agosto de 1909, 15 de agosto de 1909, 5 de agosto de 1909, o el 3 de agosto de 1909. Muy bien, 30 respuestas correctas, vamos a la tabla de posiciones, vamos a verificar las dos siguientes preguntas. Bueno, sigue en la primera posición, Matheus Marín, de décimo B, seguido de Santiago Aguirre, de quinto. Y entre los funcionarios, comienza nuevamente a liderar Consuelo Gómez. Quedan solo dos preguntas para conocer a los felices ganadores. Siguiente pregunta, pregunta 11. Pregunta 11. ¿Cuál verso no forma parte del soneto patria? Vamos a leerlos con detenimiento, aparecen en sus pantallas. ¿Cuál verso no forma parte del soneto patria? Lo tenemos en las paredes de nuestro colegio, todos lo conocemos. Muy bien, 26 preguntas correctas, 26 personas respondieron correctamente. Bueno, vamos a la última pregunta para definir esto. Me damos primero la tabla de posiciones. Parece que no hay cambios, no hay cambios. Matheus, de décimo B, sigue liderando, seguido de Santiago Aguirre, de quinto. Alejandra Nera, de octavo B, pasó a quinto lugar. No aparecen aún los funcionarios. Fueron más ágiles nuestros estudiantes para responder en esta pregunta. Última pregunta. Qué nervios. Sí, qué nervios. Ya, ya es hora del cierre de este gran concurso. Esa gran final. Señora. Ya me estoy comiendo las uñas de los negros. No, 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 no. ¿En qué año el doctor Arboleda otorgó al colegio el certificado de EFQM comprometidos con la excelencia dos estrellas? Recordemos que nuestro colegio Miguel Antonio Caro, por su calidad educativa y excelencia académica, ha recibido a lo largo de estos 70 años, numerosos galardones. se acerca el momento de la verdad, se acerca el momento de la verdad y de conocer a nuestros ganadores, mientras aparece la tabla. Mientras aparece la tabla. Y va verificando también por parte de nuestro delegado, de transparencia en el juego, el listado de los participantes. Vamos a ver, creo que tenemos podio en este momento. Qué angustia. ¡Bravo! Vamos. Juan Quevedo en el último, ah, en el tercer lugar. Hola, Santiago, Juan Quevedo, ¿me recuerdas el curso, por favor, Luzacita? Santiago Aguirre, de quinto. Sí. Juan Quevedo. Juan Quevedo, Santiago, noveno. Noveno A. Noveno A. Noveno A. Juan Quevedo en el tercer lugar. El segundo lugar, Santiago Aguirre, de quinto. Y en el primer lugar, Matius Marín, de décimo B, es nuestro ganador de esta gran final por parte de los estudiantes, categoría núcleo familiar. Y vamos entonces a verificar, Laura, por favor, si tenemos el listado de todos los participantes que nos arroja el sistema, para poder verificar a nuestro ganador entre los funcionarios y exalumnos. Felicitaciones a Matius y a todos nuestros estudiantes. Gracias por participar en esta gran actividad de la familia caroísta, que nos une, nos motiva. Bueno, estamos viendo en este momento el listado que arroja el sistema. Nos confirma entonces a Consuelo Gómez como la indiscutible ganadora de este concurso con alumnos y funcionarios. Ella ratificó sus conocimientos, ratificó su agilidad de la jornada pasada. Felicitaciones, Consuelo, felicitaciones Matius, Consuelo Gómez, hace parte de nuestro equipo de monitoras del colegio y del departamento de servicios generales que nos acompañan al colegio. Felicitaciones a todos nuestros funcionarios, exalumnos, estudiantes, es muy emocionante y gratificante esta actividad. Nos gusta mucho su participación, muchas gracias. Vamos entonces, Juanito, tenemos la felicitación para los ganadores. El delegado de RIFAS, Juegos y Espectáculos, confirma y valida a los ganadores. Felicitaciones, quedan entonces ratificados por la categoría familias, núcleo familiar, Matius, de RIFAS, Décimo B y Consuelo, nuestra funcionaria de Servicios Generales. Muy bien. Recordemos que la premiación la vamos a realizar mañana en la gran celebración del Día de la Familia. Felicitaciones a todos, los esperamos mañana en la ceremonia virtual a las 5 p.m. Vamos, antes de las palabras del señor rector, a recordarles por medio de la invitación la ceremonia de mañana. Ah, bueno, tenemos las felicitaciones para nuestros ganadores. Ya una vez ratificados por nuestro delegado de transparencia en este juego, tenemos entonces a nuestros ganadores. Felicitaciones para Matius Marín, del curso Décimo B, y para Consuelo Gómez, funcionaria del MAC. Los esperamos entonces mañana en la celebración de los 70 años. Les dejamos la invitación. Bueno, después de las palabras de nuestro señor rector. Ah, bueno, bueno, antes. Señor rector, adelante, gracias. Gracias, Marlene. Buenas noches a todos los asistentes. Quiero reiterar lo que dijimos el día sábado pasado. Bueno, actividades como estas, fundamentalmente lo que buscan es promover la integración de toda la familia carodista y también muy especialmente ayuda a formar parte, parte activa de la misma, un gran sentido de pertenencia. Y el gran mensaje fundamental es que a todos como miembros del colegio nos corresponde, por lo menos, saber una gran parte de la historia de nuestro colegio, de la historia de Migrantino Caro y, por consiguiente, de todo lo que ha pasado en estos 70 años de existencia. Así que, con ello, quiero también reiterar mi reconocimiento de felicitación por la participación de todos desde el día sábado hasta el día hoy y, pues, muy especialmente la felicitación a los ganadores el día de hoy que se han hecho acreedores a este gran premio y los esperamos de mañana. Entonces, gracias también a Marleni por su colaboración, a Laura, a Juan Carlos, a la doctora Ana María y a la Junta Directiva en general por habernos permitido esta gran experiencia que esperamos retomar también el próximo año cuando el colegio cumpla los 71 años, sus primeros, su primer año de esa década de 70. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Los dejamos con la invitación para el día de mañana. Los esperamos a las 5 de la tarde. Gracias, doctora Ana María. Gracias. Muy buenas noches para todos Felicidades Descansen Gracias Muy lindo todo, felicitaciones Mucho gusto, gracias Felicitaciones a ustedes por participar